Gracias, presidente. ¿Comparte la Junta de Castilla y León el criterio de que el 20% de la riqueza de Castilla y León se va en fraude y corrupción? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Sí, estamos sustancialmente de acuerdo con lo que dice el informe de la Fundación BBVA sobre el coste de la corrupción y de las malas políticas en España. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sánchez Hernández. Gracias, presidente. Señor vicepresidente, qué alegría verle responder tan sereno. Es un placer verle en este Parlamento tan serio. Pero con la misma seriedad con la que respondía usted, yo le tengo que preguntar con total honestidad que si cree usted que tiene la más mínima credibilidad para impugnarse ni una sola medida de regeneración y transparencia mientras sostiene un presidente de la Junta, que lo es, de un partido carcomido por la corrupción, aunque hoy haya parezca que se haya tragado a mimosín. No se pongan nerviosos. Voy a seguir diciéndolo. Obviamente, la cifra que ha sustentado esta pregunta es desproporcionada. La pregunta, señor vicepresidente, que cabe hacerse es si son ustedes conscientes de lo que se le ha ido a quienes ustedes sustentan en corrupción. Hablemos con propiedad de los últimos 30 años. Hablemos de los vicepresidentes de la Junta de Castilla y León, todos imputados o condenados por corrupción. Señor Pérez Villar, condenado por corrupción de las ayudas a la minería. Señor Merino, condenado por la trama Gürtel. Señora Ruiz, ciudad del medioambiente. Señor Villanueva, parques eólicos. ¿Seguimos? ¿Seguimos con la trama púnica, la trama solar, el edificio de Arroyo, el polígono del Portillo, la financiación irregular del Partido Popular de Salamanca? ¿Sabe quién era el presidente mientras tú desfarraban en corrupción de la Comisión de Ética? El señor que hoy parece que se ha comido a mimosín. No cuela, no cuela esa moderación impostada. Cuantifiquemos en millones de euros. El sobrecoste del Hospital de Burgos, más de 600 millones de euros. Las comisiones de la eólica, más de 100 millones de euros. El edificio de Arroyo, más de 30 millones de euros. El polígono de Portillo, más de 25. La ciudad del medioambiente, más de 100. Más de mil millones de euros despilfarrados en corrupción que no fueron a sus legítimos propietarios. Los ciudadanos de Castilla y León que con su esfuerzo y su sacrificio tenían derecho a que se revistieran efectivamente en la construcción de hospitales, en la lucha contra la despoblación, en poner encima de la mesa incentivos para que nuestros profesionales no tengan que abandonar el medio rural, para atender a las más de 900.000 personas que viven en el medio rural. Señor Igea, ¿cree de verdad que tiene credibilidad para impulsar ni una sola medida de regeneración democrática mientras sustenta al presidente, que también lo es de un partido carcomido por la corrupción? Anunciaba usted el pasado jueves iniciativas de transparencia. Decía literalmente, Igea enmienda la totalidad a la deisle de transparencia. ¿Cree necesaria una reforma inmediata? Pues hay una falta de compromiso claro de la Junta. Lo decía usted. No se corresponde con una sociedad activa y comprometida. ¿Cree que tiene credibilidad ante esa sociedad activa y comprometida para impulsar una sola medida de transparencia y regeneración mientras sostiene un presidente que también lo es de un partido carcomido por la corrupción finaliza? No les eligieron a ustedes para gobernar, pero gobiernan. Señor Igea, no dudo, no dudamos nada de su total y absoluta honestidad. Pero, a pesar de compartir gobierno con quien a diario lo utiliza de oscudo humano, ¿qué hace usted respondiendo preguntas sobre corrupción? No les eligieron para gobernar, pero gobiernan. En política, uno es lo que hace y lo que piensa. Y si ambas cosas no son compatibles, no es creíble. Por eso, señor vicepresidente de la transparencia y la regeneración, yo le pido hoy que piense bien qué está usted haciendo, qué está haciéndole por encima de todas las cosas a esta tierra en tanto en cuanto sigue sosteniendo a un presidente de la Junta que también lo es de un partido carcomido por la corrupción. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta. Me alegro verla tan serena. Mire usted, partidos carcomidos por la corrupción. Y este es el momento en el que uno tiene que sujetarse para no caer en el itumas. Este es un momento en el que uno tiene que sujetarse para no hablar de las cifras de otros. Mire, contra la corrupción, se lo voy a explicar a ver si conseguimos explicarlo, no se lucha cambiando a los malos por los buenos. Porque ni malos ni buenos. Las normas son las que cambian la corrupción. Las leyes, mejorar la ley de transparencia, mejorar el código ético, hacer un gobierno más accesible, reformar la ley del denunciante, crear una agencia contra la corrupción. Eso es lo que estamos haciendo para luchar contra la corrupción. Pero ni ustedes son los buenos, ni estos señores son los malos. Ustedes tienen un partido carcomido por la corrupción porque han hecho un fraude de mil millones de euros en Andalucía. ¿Quiere que le lea todas las cifras? De verdad, eso no es ese también su partido. Ese también es su partido. Y yo no le acuso a usted de eso, pero es su partido. Y ustedes no son de mejor condición que los señores que se sientan aquí ni que los señores que se sientan ahí. Lo que hace que las sociedades cambien son las normas. Y acabar con las normas que permiten la opacidad, que permiten el clientelismo, que permiten la corrupción. Eso es lo que hacen cambiar las sociedades. Las normas. No las políticas de buenos y malos. No la bandería, yo soy bueno, esto es malo. Esto es más propio de aquel señor de allí, de Podemos, el populismo en estado puro. Pero mire, me ha preguntado qué estamos haciendo para luchar contra la corrupción. Yo ya le he dicho cuatro cosas que estamos haciendo para luchar contra la corrupción. Pero ¿sabe cuál es la peor de todas las corrupciones en política? Mire, la peor de todas las corrupciones en política es utilizar como única arma política la mentira y la descalificación personal. Para eso, desgraciadamente, no hay una norma que podamos implementar. Pero ¿sabe quién va a implementar esto en muy pocos días? Los ciudadanos de Castilla y León. Les colocarán en sí, sí.